Atormentada por el sobrepeso, pero sobre todo por una de sus peores consecuencias, la diabetes tipo 2, Silvia Olvera hace nueve meses decidió someterse a una intervención quirúrgica conocida como cirugía metabólica o bypass gástrico. Porque sabía que si seguía tomando medicación, dije a la larga o a la corta, mi riñón se va a afectar, terminaría alguna vez en diálisis. La cirugía del bypass gástrico consiste en excluir las primeras porciones del intestino delgado, produciendo cambios en hormonas y receptores ubicados en esta área, las cuales tienen que ver con el control de la glicemia, y de esta forma se pone fin a la diabetes tipo 2. Significa un conjunto de técnicas quirúrgicas que se realiza en el tracto gastrointestinal con el objetivo de producir cambios hormonales importantes en el paciente, sobre todo para regular la cantidad de glucosa en la sangre y para que el paciente regule la producción de insulina. Desde que Silvia se operó, su calidad de vida ha mejorado drásticamente. La cirugía bariátrica que baja de peso y cura de la diabetes tipo 2, es una técnica que ya se practica en varios países del mundo. Concéntrate ahí.